Brawlidad, escape invernal, es la temporada 4... Ryan, déjate de tonterías porque tenemos Brawl Talk! ¡Vamos! La temporada 4 del Brawl Pass se llamará el escape invernal. Con lo que descubrimos a Lou, el nuevo cromático. Lou es el nuevo Brawler y también es el tercer miembro del trío de Gale y Mr. P. Él es un robot muy feliz que lanza conos de lado con su máquina dispensadora. Su ataque principal consiste en lanzar unos pequeños conitos de helado, los cuales provocarán que aparezca un símbolo en la cabeza del rival cada vez que sean acertados, y si este se llena, quedarás congelado por unos segundos. Su super lanza un líquido frío que se congela por todo el suelo y hace que los Brawlers enemigos resbalen. Habrá dos cambios importantes respecto a los Brawlers cromáticos, y el primero consiste en que solo se encontrarán en cajas si has superado la marca número 30, y el segundo es que conseguirlos afectará la posibilidad de conseguir más cromáticos. Y no olviden que deben recoger las recompensas de la temporada 1 antes de la 4, o éstas se autorreclamarán. Respecto a las skins, tenemos a Bellhop Bike, que le echará una mano al Sr. P. en su hotel. Y tenemos un aspecto exclusivo para Lou, llamado Rey Lou. Otra noticia es que vuelven los aspectos más adorables gracias a nuestra colaboración con Line Friends. Tenemos a Nanny Shally, Choco Piper y a Connie Max. Como añadido, los aspectos dorados y plateados son cada vez más... brillantes. Y no olvides hacerte con algunas de las ofertas de pins y skins en la tienda para apoyar a los competidores, ya que queremos lograr un millón de dólares en premios para las finales de 2020, además de que te daremos un pin exclusivo. Ocho equipos lucharán para convertirse en los campeones mundiales de Brawl Stars. Vayan al enlace en la descripción para no perderse de las transmisiones en vivo que serán el 21 y el 22 de noviembre. Y ahora hablemos del creador de mapas que todavía sigue en fase beta, pero con un montón de novedades. Como podrán notar, ahora se podrán enviar los mapas para que todo el mundo los juegue. Y luego de que sean aprobados por nuestros amigos, se publicarán para todo el público. Además, ustedes podrán votar si les ha gustado o no. Y el mapa más votado del día estará disponible durante 24 horas. Así es, y en esta actualización habrá dos nuevos huecos para el creador de mapas. El primero será de pruebas, donde podrás probar y valorar distintos mapas enviados por jugadores de todo el mundo. Y en el segundo, se escogerá cada día el mapa con más votaciones para poder ser jugado con recompensas. Hemos escuchado sus sugerencias para el creador de mapas y estamos trabajando veloces para implementarlas. Y también añadiremos casas de la área traco. Además, podrás añadir trampolines y teletransportadores a tus mapas. Como siempre, agradecemos que hayan visto este video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en diciembre por Braulidad. Braulidad, escape invernal, es la temporada 4. Mátenme. ¡Vamos! Mátenme. 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 Mátenme.